Esa es una decisión que la tiene el técnico, yo por lo tanto, con los principios muy claros, que es trabajar, hacer las cosas lo mejor posible y nada más. Luis, nosotros hace dos semanas que estamos aquí en Boston, en el Babson, y casi siempre lo vemos en el equipo titular, te vemos a vos atajando. Sí, sí, cada vez que toca hacer fútbol, y bueno, ya tan poquito del Mundial o que se inicie nuestro primer partido, estar en el equipo inicial es una gran satisfacción, pero eso no significa que vaya a jugar yo, yo estoy muy tranquilo, muy conforme, con muchas ganas, pero bueno, estos son entrenamientos nada más. Bueno, yo creo que la democracia también tiene un límite, ¿viste? Porque la democracia tiene un límite y un respeto, yo puedo tener libre opinión, pero siempre hacia vos con un respeto, no puedo venir cualquier payaso y decir cualquier cosa y decir lo que se le antoja y escudarse en decir, yo voy de frente y digo lo que siento, pero tiene que pensar que está jugando con mi libertad de trabajo, con el sentimiento de toda mi familia, con un montón de cosas, o sea, entonces, eso, todas esas cosas te molestan. Después lo que a mí es que venga uno y diga, tiene que atajar Ila, tiene que atajar Icochea, mirá, me parece que esté así, me lo voy a respetar, cada cual tiene su derecho a opinar, pero siempre con los límites del respeto. Y sin golpes bajos, uno puede decir, no me gusta la selección por tal cosa, y bueno, ustedes tampoco se tienen que ofender por eso. No, 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 para nada, para nada, sin golpes bajos y sí tampoco crear una campaña a veces como se crea, porque eso tampoco nos podemos engañar. A veces que alguien, no campaña, digo, por algún medio, no sé, pero yo estoy enojado con vos y vos me matás a mí deliberadamente, o sea, ya no sos objetivo. Eso también, cuando un periodista no es objetivo, es bravo. Hasta que el técnico oficialmente no diga tales jugadores entran a la cancha, uno no se puede sentir titular ni suplente. Igualmente acá somos 23 jugadores que estamos con un objetivo. Ojalá Dios quiera, me toque jugar, ¿no? Pero acá lo que importa es que la selección gane y haga las cosas lo mejor posible. ¿Y la ansiedad cómo se maneja? Y trabajando, al menos yo la hago trabajando, sin ningún tipo de otras cosas. Trabajando mucho y con ese objetivo que es trabajar y, bueno, tener la oportunidad.